Grabando de la finca, compadre, con mi compa Joaquín Aripes, Grupo Torque Ánimo, compa Santi, dice más o menos, viejo Sí, claro que estoy llorando, ¿no es que acaso esperabas que hice en una fiesta como despedida? Y aplaudir que te vas, destrozando mi vida, ojalá irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscar en este adrito que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedir y me perdón y lo dudo Te bendigarás con un beso a tus labios, mi piel rugará que la toquen tus manos Sé que voy a abusar cuando vengas llorando, me voy a burlar de tal vez me arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte No, no podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscar en este adrito que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedir y me perdón y lo dudo Te bendigarás con un beso a tus labios, tu piel rugará que la toquen mis manos Sé que voy a abusar cuando vengas llorando, me voy a burlar de tal vez me arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar otra parte Te arrepentiste Gracias por ver el video.